Aquella noche juro que no se me olvida Que nos comemos cuando llegan en el día Por ahí dices que yo soy solo tu amiga Papi yo sé que me quieres volver a dar Dime que carajo tu y yo estamos haciendo Eres un averinco y yo me estoy perdiendo El mundo al lado y viene y me vengo Y con otro culo estoy perdiendo el tiempo Solo tu, me tienes tan pegada a mí como un búbal Y es que solo tu, va a entrar en mi cuarto Tienes la solicitud, porque solo tu Y es que solo tu, me tienes tan pegada a mí como un búbalú Y es que solo tu, me tienes tan pegada a mí como un búbalú Y es que solo tu, me tienes tan pegada a mí como un búbalú Porque me juro que tengo seguro No veo delitos y todo te oscuro Dime qué carajo tú y yo estamos haciendo Que con otro culo estoy perdiendo el tiempo Solo tú Me tienes tan pegada aquí como un bubán Porque solo tú Pa' entrar en mi cuarto tienes la solicitud Porque solo tú Y es que solo tú Me tienes tan pegada aquí como un bubán Me tienes tan pegada aquí como un bubán Me tienes tan pegada aquí como un bubán Gracias por ver el video